¿Buscas trabajo con sueldos competitivos, posibilidad de crecimiento, prestaciones superiores a las de la ley y un excelente ambiente laboral? ¿Tienes habilidades como guerrero, piloto, científico, médico, comerciante o explorador? ¿Buscas trabajar en un ambiente sano e inclusivo donde tus esfuerzos son recompensados? ¿Y no únicamente con pizzas? ¡No lo pienses más! Llena tu solicitud y únete a la compañía líder en su área más grande en todo el universo 7. Únete al ejército del Gran Freezer. La Organización Interplanetaria de Comercios, mejor conocida como el Ejército de Freezer, es una de las organizaciones más importantes dentro del universo de Dragon Ball. Involucrados en varios de los eventos más importantes de la historia y enemigo recurrente de Goku. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que funciona realmente esta organización? Muchos tienen una visión equivocada de las fuerzas de Freezer. Pues, al ser Freezer reconocido como el emperador del universo, muchos creen que su ejército funciona como un gobierno establecido, similar al Imperio de Star Wars o algo así. Sin embargo, este no es exactamente el caso. Es cierto que las fuerzas de Freezer gobiernan sobre varios planetas del universo 7, pero este imperio no es una fuerza política, sino que de hecho el propio Toriyama lo describió como agentes inmobiliarios, de los más viles que existen. Por lo que si tuviéramos que compararlo con algo de la vida real, el Imperio de Freezer no sería un gobierno sin una mega corporación, de esas que se dedican a conseguir tierras por métodos cuestionables, para luego construir sobre ellas. Sin embargo, las fuerzas de Freezer en realidad no son tan malas como parecen. O bueno, al menos no para quienes trabajan en ellas. Y es que si prestamos atención a la información del manga y algunas de las fuentes oficiales como guías o videojuegos, notaremos que trabajar para Freezer es de las mejores cosas a las que alguien podría aspirar. Y es por eso que hoy te contaremos todo sobre el Imperio de los Demonios del Frío, desde cómo funciona la organización hasta cómo es trabajar para ellos. Así que ponte cómodo y comencemos con esto. Hay una cosa más, todo esto con Freezer podría entrar en conflicto con las declaraciones de Super acerca de esos 28 planetas y demás, simplemente porque son demasiado pocos como para que Freezer lleve décadas conquistándolos y vendiéndolos. Ja, negocio redondo, este sí que sabía. Pero como esa información es uno de los peores retcons que trajo Super y solo fue una excusa para no complicarse con los peleadores en el torneo del poder, entonces vamos a hacer como que eso nunca pasó. Uy, haré como que no vi eso. Además de que el propio Toriyama ya estaba ignorando esta idea durante las sagas de Moro y Granola, así que prácticamente podemos decir que ese Redcon está descanonizado. Bueno, ahora sí, comencemos. Para empezar, hay que decir que no se tiene la certeza de cuándo comenzó a operar este Imperio. Sabemos que antes de Freezer, King Cole se encontraba al mando. Y que fue el quien hizo crecer la compañía hasta ser lo que es hoy. Pero no sabemos si Cole fue el primer emperador o si antes había otro ancestro suyo a la cabeza. En cuanto a las actividades que llevaban a cabo, la principal era la búsqueda de planetas con ambientes cómodos y favorables. Esto para la vida. Una vez encontrado un planeta con estas características, se analizaba el nivel de poder promedio de los habitantes. Y en base a eso se enviaba a uno o varios guerreros a atacarlo con el objetivo de expulsar a la población local. Y decir expulsar muchas veces significaba exterminarlos dependiendo de la situación. Una vez el planeta quedaba vacío, este se vendía un comprador que a veces podría ser una raza que había perdido su propio mundo de origen. Un gobierno que deseaba expandir sus fronteras. Alguna corporación que quisiera explotar sus recursos o simplemente un individuo que quisiera tener un planeta para gobernarlo. Y aquí es donde hay que señalar que si bien Freezer no gobierna en el sentido estricto de la palabra. Pues una vez vendido el planeta, este ya pertenece a sus compradores. Lo cierto es que los nuevos dueños sabían que así como habían eliminado a los habitantes, también podrían hacer lo mismo con ellos. Con lo cual de una u otra forma estaban a merced del poder de Freezer. Y de ahí que se le considerara como el emperador del universo. Un dato curioso es que en algún momento la patrulla galáctica intentó poner fin a las actividades del imperio de Freezer. Sin embargo fueron fácilmente derrotados y desde entonces decidieron mantenerse al margen de sus actividades. Ahora, no todos los planetas que visitaba era con el objetivo de aniquilar a su población para así robar su mundo. Sino que algunas veces se acercaba con el único objetivo de formar alianzas para fortalecer a su ejército. Estas alianzas a veces eran de mutuo acuerdo. Y a veces eran para evitar ser exterminados por su ejército. El caso más conocido es el de los Saiyajins quienes fueron anexados por Rey Kold al ejército. Llegando a formar un porcentaje importante de la fuerza militar de su organización. Y aquí podemos resaltar uno de los tantos beneficios que otorgaba el ejército de Freezer. Y es que nunca sintieron una gran opresión que digamos. Pues si nos fijamos veremos que los Saiyajins tenían el control absoluto de su propio planeta. Sus tradiciones, formas de vida eran respetadas. Y encima de todo se les otorgó armamento y aparatos con tecnología muy superior a la que tenían. Por lo que siempre que se mantuvieran leales a la compañía. Los beneficios superaban a los problemas. Algunos te dirían que eso no es cierto porque al final Freezer acabó exterminando a la especie. Pero eso es propaganda de algunos monos rebeldes. Todos sabemos que en realidad el planeta Vegeta fue destruido por una lluvia de meteoritos. No hagan caso a teorías conspiranoicas. El gran Freezer nunca nos mentiría. Las bolas gigantes de energía con un nivel de 530 mil no existen en Basin-C. Digo en el imperio de Freezer. Él era un gran amigo de los Saiyajins. Si no miren como sufrió después de la muerte de Paragas. ¡Joven Broly! ¡Tu querido padre acaba de ser asesinado! También aparte de las razas reclutadas. El imperio de Freezer solía hacer tratos con compañías mercenarias como los Heater. Para que estos se encargaran de la conquista y venta de ciertos planetas a cambio de una comisión. Supuestamente estos hacían el mayor trabajo. Pero al final no era así. Solamente estafaban a Freezer. ¿Ven lo que pasa cuando eres un gran patrón y se aprovechan de tu nobleza? Y bueno, más o menos así es como operaba la organización del comercio interplanetario. Pero ahora, ¿cómo es que es trabajar para ella? Pues sorprendentemente es mucho mejor de lo que cabría esperarse. Ya que contra todo pronóstico, Freezer resulta ser un excelente jefe. Para comenzar hay que decir que no todos eran guerreros. Pues tal como hemos visto en la serie, la compañía estaba llena de científicos, médicos, exploradores y demás. Por lo que no te preocupes. Si tu poder de pelea es bajo, Freezer no te discrimina por ello. Encontrará una actividad en la que pueda resultar de utilidad. Tal como pasó con los hitas sobrevivientes al final de la saga de Granola. O Chilay y Limo. Que además Limo era cocinero. Una vez dentro de la empresa hay toda una lista de beneficios que gozan los empleados. Por ejemplo, los trabajadores de Freezer cuentan con atención médica de primer nivel totalmente gratuita. Desde cámaras curativas hasta reconstrucción del cuerpo con partes mecánicas. En caso de heridas graves. También se les entrega equipo tecnológico de última generación. Como armaduras, rastreadores y naves espaciales. ¿Qué pasa? ¿No sabes utilizar el Ki? No hay problema. El Gran Freezer te tiene cubierto. Pues todos los soldados que no puedan utilizar técnicas de Ki reciben armamento especializado. Además los soldados pueden disfrutar de su tiempo libre como mejor les plazca. Teniendo áreas comunes para que puedan disfrutar de su compañerismo. Y eso no es todo. Aquí en el imperio de Freezer premiamos la lealtad y la eficiencia. Pues el Gran Freezer cree en la meritocracia. Así que mientras mayores sean tus contribuciones, mejores serán las recompensas. Pues mientras más poderoso seas, mayor será tu rango. Así que tienes una buena motivación para empezar a entrenar. Y para ello puedes disponer de cámaras de entrenamiento para mejorar tus técnicas. Mientras más fuerte seas, más subirás de rango. Y mientras mayor sea tu rango, mayores serán tus beneficios. Además de los bonos de trabajo si realizas una buena acción. Por ejemplo, el Capitán Ginyu nos cuenta que después de conquistar un cierto número de planetas, puedes recibir tu propio planeta de bonificación. Para hacer con él lo que te plazca. ¿Aún no estás convencido? ¿Tal vez tengas deseos de formar una familia y temas que el embarazo te haga perder tu empleo? Pues no te preocupes. Porque una vez muestras tu lealtad y compromiso con el ejército de Freezer, podrás acceder a la baja por maternidad y apoyos para crianza de tus hijos. Porque los niños de hoy son los soldados del mañana. Pero este no es un trabajo tan sencillo, pues tendrás que enfrentarte a enemigos poderosos que pondrán en riesgo tu vida. Pero incluso si mueres y demuestras ser un soldado eficiente y útil para la causa, el gran Freezer está dispuesto a devolverte la vida si aparece una oportunidad. Así como ocurrió en Sparking Zero. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Únete a las fuerzas de Freezer hoy mismo! Todo esto que te acabo de decir no es solo un chiste para hacer un comercial. Es información 100% oficial viste en videojuegos y el manga. E incluso algunas guías. Como pueden ver, trabajar para Freezer en realidad es uno de los empleos más codiciados del universo 7. Con incontables beneficios. Y un riesgo relativamente bajo. Porque a menos que tengas la mala suerte de que te envíen a una misión contra seres excepcionalmente fuertes. Como podrían ser los guerreros Zeta, lo cierto es que la inmensa mayoría de habitantes del universo 7 no son rival para las fuerzas del gran Freezer. Y aquí tal vez estés pensando que no importa cuán buenas sean las condiciones de trabajo. Nada de eso vale la pena si corres el riesgo de que tu jefe te aniquile cada vez que se enoja. Y ese sería un buen argumento de no ser porque todas esas escenas de Freezer matando a sus propios soldados son relleno del anime. En el manga Freezer jamás mató a ninguno de sus soldados y solía comportarse con bastante educación. A lo mucho los amenazaba, como hizo con Sarbón cuando casi mató a Vegeta. Bueno, excepto con los Saiyans, pero recuerden que eso en realidad fue una lluvia de meteoritos. Cualquier otra cosa que escuchen es propaganda de Vegeta. Aunque es cierto que en Super hemos visto que Freezer sí mata a algunos de sus soldados, pero bueno, es Dragon Ball Super, ya vemos que por ahí hacen bastante, bastante relleno. Como sea, tal como pueden ver, trabajar para Freezer en realidad es mejor de lo que aparenta. Pues si bien hay cierto grado de riesgo en el trabajo, los beneficios superan ampliamente las desventajas. Así que cuéntame, ¿tú trabajarías para el imperio de Freezer? Déjanos tu comentario diciendo por qué sí o por qué no. Y ya que estás aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las novedades del canal. Y nada, un abrazo con cariño meritocrático de Freezer y hasta la siguiente. Los quiero, chao.